Con el tambor ¿Está transpirando? ¡Ah! ¡Le gustó! Al Eno Pablo, al Eno Pablo Al Eno Pablo, un saludo al Eno Pablo Me lo tengo que fumar toda la semana en casa Que lo salude Me trajo tres huevos el otro día Que el pollol, ¿sí? No, se aceran hasta que Dios lo tenga en la gloria Santana Ya que estamos recordados, estamos recordados Todo lo que partieron, ¿eh? Estás bailarines, te vi Querías sacar a la chica, ¿eh? Estás de bandido, ¿eh? De bandido que seas Vamos Pamela no es entonces en Alaska Vamos, vamos, seguimos Vamos, vamos, Marquito Dice así Vamos Vamos, vamos Vamos, 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 Ish Y te volvías a dar Que a mí no estará contigo Si supieras que a su lado pienso en ti Un saludo no te decía que Que en tus versos no hay sentido ese calor Que en las razas no siempre te encontré Si supieras cuantas veces que te lloré Cuantas cosas te haría Si supieras que a su lado pienso en ti Que en el cielo hay un corazón No sé que me dejarás de vivir Pero es una verdad No puedo dejar Toda la vida me deje y sufrir Sé que fue que te pierdo De mi alzar vivir Y ahora no sé lo que sé Sin ti no puedo ser feliz Si supieras que a su lado pienso en ti Que en tus brazos no hay sentido ese calor Que en tus brazos no hay sentido ese calor Que en los brazos tú no siempre yo entendré Si supieras cuantas veces que te lloré Cuantas noches te moría Si supieras que te lloré 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 Que en los brazos te lloré Que en los brazos te lloré Si supieras que te lloré Que en los brazos te lloré Que en los brazos te lloré Yo encontré, si supieras cuantas veces que yo vi Cuantas noches ya no diría por tu amor Si supieras que no puedes saber pensar Que yo voy a ganar en tu corazón Un abrazo para ti, gracias